Hola, bienvenidos una vez más a la Zalad Televisión y a España Vela. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 4, Las Rías Baisas. Un sitio muy especial, un sitio característico, un sitio que llega dentro de mi corazón. Allí, mi tripulación, yo mismo y mi barco, comenzamos a navegar, a hacer grandes regatas locales, pero grandes regatas. Hablaremos con otro gran maestro de la regata internacional, uno de los primeros mundialistas, con Javier de la Gándara, gran hombre. Igualmente vamos a conocer sitios históricos, vamos a subir a bordo de La Pinta, donde los hermanos Pinzones llegaron y arribaron y dieron la noticia del descubrimiento de América allí en Bayona. Y vamos a prepararnos para hacer ya la ruta de cruzar toda la costa de Portugal, no sin antes ir a un gran talaso a darnos una terapia con las aguas del Atlántico en el Talaso Atlántico en Bayona. Espero que disfrutéis este capítulo. El gran Jotiti continúa con su aventura. Ya ha recorrido todo el mar Cantábrico y parte de la extensa Galicia. Aún no ha amanecido y la tripulación deja camariñas para poner rumbo a Pobra do Caramiñal. Estas costas que ahora divisa son las de las Rías Baixas, la tierra del marisco y de los hombres de mar. Un pequeño contratiempo pone en tensión a los tripulantes del gran Jotiti. El temporal y los fuertes vientos hacen que el primer rizo de la mayor se rompa y tengan que seguir la travesía utilizando el segundo. Nada que no tenga solución. ¡Qué buen viento tenemos hoy, Ernesto! Sí, de los que hacen afición, ¿eh? Hemos salido de camariñas ciñendo con viento de morro. Lástima que hayamos roto el primer rizo. Pero bueno, con el segundo también vamos muy bien. Pero el día es fantástico. Un día lluvioso. Buen viento hasta 25 nudos el traves y buena velocidad. 10 nuditos, 10 nuditos y medio. Rumbo directos ya. Casi a sálvolo para entrar en Pobra do Caramiñal. Dentro de 3 millas tralucharemos. Entraremos por la ría en dirección opuesta. Tenemos otras 16 millas más. Total van a ser 60, ¿no? De travesía. Más o menos, sí. Más o menos. Mira, mira, 11 nuditos. 11 nuditos de velocidad. Esto es Sálvara. Pertenece al parque natural de las Islas Atlánticas. Vale, ¿restos favoritos para trasluchar? Venga, pues, preparados. Pero vamos a entrar todos bien en nosotros, ¿eh? Venga, eso sí. Vamos dentro de una milla. Vamos a riar mayor, ¿vale, Mascakó? Ok. Y luego sacamos defensas a marras y hay que hablar con la marina. Hora de Caramiñal, hora de Caramiñal para Gran Jotiti. Gran Jotiti, ¿me recibe el cambio? Sí, sí, aquí Caramiñal, adelante. Estamos entrando ya por la Bocana. Vale, enterado. ¿Qué vais a atracar? ¿Enfrente del muelle comercial? ¿En el de este, cambio? En el grande, por fuera, cambio. Enterado. ¿Cuánto tienes de calado? 3,70, cambio. Ahí está, ahí muy bien. Ahí, perfecto, cambio. Vale, vale, vale. Amarre, amarre, amarre. Son las seis de la mañana en Ribeira, en el lado norte de la ría de Arousa. Fran, el patrón de un pesquero, José, Manuel y Juan, sus trabajadores, preparan el cebo para las nasas del pulpo. Son hermanos, hijo y sobrino. Todo se queda en casa. Aprendieron la profesión de sus padres y se la están enseñando a las nuevas generaciones. Truene o llueva salen a diario al mar, siempre con el mismo deseo, que la jornada les depare muchos kilos de pulpo. Solo así el madrugón y la dureza de este trabajo les podrá recompensar. Llevo en la mar 43 años. Como esto es tradicional, mis padres, mis abuelos ya eran marineros. Entonces fue la vía que cogimos en aquel entonces. Ya empezábamos a trabajar en la mar. Tiempos que andábamos al colegio, en las vacaciones, ya íbamos a aprender el oficio con una persona mayor que se dedicaba por allí, por la ría. Cuando cumplí 15 años, ya empecé fijo. Yo, como tengo un hijo varón, él no es mucho de estudios, pero le gusta mucho el mar. Un hermano mío, un sobrino, andamos aquí a lavar los cuatro. Este año es un año de pulpos, pero hoy es un día chungo porque hay mucho mar de fondo. Cuando hay mucho mar de fondo, el pulpo ya se cobija en su casa. Nosotros le llamamos cabello, que es donde está su hábito. Y entonces no sale mucho a comer. Cuando es más bueno, nos dedicamos cerca de los arrecifes, que ahí es donde más pulpo acostumbra dar. Los mejores meses son aquellos que tienen erre. Es cuando el pulpo está gordo, está bueno. Sin embargo, a partir de marzo, abril, ya ha desovado. Entonces es cuando el pulpo se deteriora, queda hueco por el centro. Pero no, pero está rico igual. Pero es cuando ya mueren. Una vez que desova, el pulpo muere. Vive año, año y pico. Tiene dos desovos al año. En el mes de enero o en febrero, marzo. Y después en verano. Los pulpos van a ser muy finos comiendo. Comen marisco, las necoras, el buey, el hombrigante, vieira o armeja. Toda clase de marisco tienen un menú muy selecto. No tiene tan buen sabor. Hasta que echen el kilo no se puede capturar. Se tiran al agua. Antonio, ¿a ti te gusta tu trabajo? A ver, usar me gusta. Pero si pudiera mejorar, pues me mejoraría en otra actividad. Pero si te pusieras un trabajo que no lo compieras, ¿seguirías aquí? Siempre y cuando hubiera buenas condiciones. Y si no, me gustaría aquí. Últimamente, hoja pesca. Es decir, no acompaña mucho. Y la vida está muy cara. Puede defender un mes, pero no defiendes todo el año. El invierno es un invierno duro, son dos o tres meses de parada por fosa. Si no te vamos a echar cuentas, al final son cinco meses. Dos de paro y tres de mal tiempo y de daño sin nada. Si no pescáis, ¿cobráis o no cobráis? Si no pescamos, no cobramos. Bueno, hemos terminado y ahora nos vamos de retirada. Ya nos vamos pa' casa. No nos ha ido mal el día, ¿no? Bueno, dentro que cabe bastante bien. ¿Cuánto hemos pescado? 238 kilos. Tomar. Para tomar un dini. Muchísimas gracias. Pues esto lo vamos a hacer en el barco, ¿eh? De acuerdo, sí. Ha sido un placer. Un placer. 4, 60, 25, 70. 4, 60, 25, 70. Ahora pescarilla aberta. 4, 50, 25, 20. 4, 30, 25, 20. A las lonjas gallecas, además de las capturas de los pescadores, también llegan los productos procedentes de la actividad de los mariscadores. Mejillones, navajas, ostras y almejas en sus distintas variedades. Productos muy apreciados en todas las mesas. ¡Aero, caneo, caneo, caneo! ¡Oh, caneo! 3, 40, 61. El puerto de Ribeira es el más importante de España en pesca de bajura y el tercero de Europa. Situado en la entrada de la ría de Arousa, su relación con el mar como gran puerto pesquero se desarrolló principalmente en el siglo XVIII, cuando los vikingos y los piratas sarracenos dejaron de hacer incursiones por estos lares. En esa época se instalaron aquí comerciantes catalanes que hicieron florecer una industria conservera que todavía hoy es uno de los motores económicos de esta ciudad, una de las más grandes de toda Galicia. La ría de Arousa es la mayor de las rías gallegas. Da igual si es sábado o domingo, la actividad marisquera aquí no descansa nunca. Las mariscadoras de la ría solo pueden trabajar dos semanas al mes, pero no solo acuden a la ría para extraer la almeja y llevarla a la lonja, sino que se preocupan de limpiarla y de efectuar resiembras para que la almeja no se acabe. La ría de Arousa es la más rica en nutrientes y, en consecuencia, la más productiva. Las lonjas de Arousa venden la mitad de la almeja que se comercializa en toda Galicia. También es la que tiene un mayor número de bancos, la que dispone de mayor cantidad de mariscadores tanto a pie como a flote y es todo un referente del marisqueo en Galicia, España y el mundo. ¿Qué tipo de almeja está cogiendo? Esta, que es la fina. Y veo que hay otro tipo. Y esta es una capónica. ¿Qué cantidad pueden coger al día? Un kilo, hoy un kilo de cada. Está limitado. Sí. La fina es una especie distinta a esta. Sí, sí, sí. No es que esta crezca y se convierta. No, no, no. No tiene nada que ver. Esta es más cara que esta. Sí, más. Porque esta aguanta más. Y más carnosa, más fina. Más rica, más rica. ¿Qué es lo que tienen estas aguas que hace que la almeja se dé tan bien? Los nutrientes que tiene el agua, ¿no? Sí. La vida que hay aquí en la ría, me imagino, ¿no? Sí, nutrientes. Y el mal tiempo también. Donde hay más corriente, donde el agua se mueve más, se da mejor. ¿Qué tal le va el día, Concha? Hoy más día, porque no hay secas. Bajo muy poquito el mar. Porque con el tiempo no lo dejo bajar lo suficiente. ¿Cuando más baja la marea es mejor para ustedes? Claro, porque por aquí ya está muy trabajado. Le damos vuelta muchísimas veces a esta arena. Y por bajo, como no baja tan a menudo, puedes coger una almeja un poquito mejor. ¿De este trabajo una familia puede vivir? No. ¿Es un complemento para las familias? Hubo algún día en que sí. Ahora no. No, porque está muy barato el marisco. Claro, la gente no compra. El marisco no es necesario. Es un artículo de lujo. Eso es lo que pasa. Y no, no te vale la pena. Lo que pasa es que nosotros ahora ya tenemos esta vida, no sabemos hacer otra cosa. Bueno, sí sabemos hacer muchas más cosas, lo que pasa es que... Pero ya se ha convertido en su forma de vida, ¿no? Sí. Claro, claro. ¿Cuántos años lleva siendo marista ahora usted? Pues 30 años. 30 años. Y lo que te queda es que... ¿Por qué solo son mujeres aquí? Pues porque el hombre suele ir con embarcación en... Claro, los hemos visto al llegar. Es un trabajo más duro. Que hay mujeres también. Sí. Pero es un trabajo bastante más duro físicamente. Y porque van con esos rastrillos que van rastrando... Efectivamente. Y son metros de agua y tienes que tirar duro y... ¿Y la almeja que ellos sacan es diferente a la vuestra o es? No, la misma. Es la misma. Solo hay una especie que si la cogen más lejos, que es la almeja roja. Ellos igual cogen más cantidad, ¿no? Sí. Nosotros estamos todo el año trabajando. Sí. También dependemos de la marea y ellos no. Ellos trabajan de lunes a viernes toda la semana. Y nosotros dos semanas al mes. ¿Hay furtivos en la almeja, sí? Hay muchos. Y sobre todo en la época del verano. Que tenemos que estar cuatro horas tiradas en una playa vigilando para que no nos roben el marisco. Claro, tienen que proteger su medio de vida. Claro. Es que yo pago una seguridad social. Sí. Y se ocupan de que esto tenga almeja siempre. Claro. Nosotros sembramos. Y llegan a arrasar. Y arrasan con lo que quieren todo. La presencia de los vikingos en Galicia se produjo entre los siglos VII y XII. Período en el que los pueblos escandinavos se convirtieron en una potencia naval y militar. Y organizaban expediciones de saqueo y conquista por toda la costa del océano Atlántico. A Galicia la llamaban Jakobsland, tierra de Santiago. En el año 858, 100 naves entraron en esta ría de Arousa. Saquearon la diócesis de Iria Flavia y llegaron hasta Santiago de Compostela, sitiándola. Derrotados saquearon y destruyeron todo a su paso en su retirada. En el año 969, 200 naves llegaron a Galicia para someterla. Fueron tres años de dominio sangriento, hasta que se retiraron con todo su botín y en su paso por Ferrol, un ejército al mando del conde Gonzalo Sánchez les venció y quemó sus naves. Pocas veces volvieron desde entonces. En memoria de estos hechos se celebra todos los años en la localidad de Catoira un desembarco vikingo. La fortaleza de las torres empieza a construirse en el siglo IX y la fortaleza final la construye el obispo Helmídez en el siglo XII. Fue considerada por los historiadores de la época como la llave y sello de Galicia, puesto que defendía de los ataques tanto de los vikingos como de los piratas arracenos el tesoro de Santiago y el sepulcro del apóstol. Las torres de Oeste eran la pieza fundamental de un sistema defensivo que se componía de otras dos torres más, una que estaba en Cambados, San Saturniño, y otra en La Lanzada. En el año 1960 un grupo de intelectuales de la comarca crean aquí una especie de club cultural y su finalidad será la exaltación de la cultura y de la lengua gallegas. Dos de ellos conocían la historia de las incursiones vikingas y entonces deciden empezar a hacer una reunión con pequeños entremeses teatrales que recordasen esas incursiones de los vikingos en Catoria. Y ahí empezó la fiesta en el año 1960. La fiesta vikinga es una fiesta pagana, quizás sea de las primeras fiestas históricas que se hacen en Galicia. Es una fiesta diferente, una verdadera orgía de fiesta de alegría y es un desmadre total y absoluto. Hoy vamos a cocinar una merluza en salsa con langostinos y con almejas, por supuesto de la aislada rosa. Lo primero que vamos a hacer es pasar la merluza con harina y con sal por la sartén, en aceite muy caliente. Sellamos la merluza para que no quede luego seca y ni se deshaga al cocerla. Y además la harina que estamos utilizando ayuda a espesar la salsa. Para aprovechar el sabor de la merluza utilizamos la misma sartén para pochar la verdura. Empezamos por el ajito y la cebolla. Cuando la cebolla esté transparente añadimos el tomate y el pimiento. Un poquito de sal y también un poquito de guindilla, que aquí somos muy de picante. El secreto de esta receta es que la verdura esté troceada muy pequeña. Ya está la verdura y ahora vamos a añadir el fumé. El fumé lo hemos hecho previamente con las cáscaras y las cabezas de los langostinos, con una cebolla, un puerro y una cabeza de merluza y un rape. El caldo generoso. Añadimos unas hebras de azafrán y dejamos cocer unos 10 minutos. A mitad de cocción empezamos a añadir la merluza. La merluza ya se ha terminado de cocer con el caldo y ya solo queda rematar el plato, añadiendo los langostinos en crudo y las almejas que previamente hemos abierto al vapor. Un instante que se termine de cocinar los langostinos y ya está listo. Repo, después de un día de lluvia, un platito caliente. Bueno, bueno, bravo, bravo. ¿Tú lo siento solo? Yo solito, con una mano. Bueno, parece que no nos abandona la lluvia aquí en Galicia. ¿Os apetece que vayamos a Bayona hoy, dormimos allí, aprovechamos y nos acercamos a Cies? La parte está buena para ir. Hay parte de 20, 18 nudos de través. ¿Qué distancia hay a Cies desde aquí? 25 millas. Lo que pasa es que vamos a navegar por aguas interiores, porque vamos a ir dentro de Sálvora, Onsi, y luego Cies que protegen las rías, o sea que habrá poca mar. ¿Os apetece? A ver si nos damos presilla que parece que no llueve ahora. La ría de Arousa es la zona de mayor producción de mejillón de todo el mundo. Se cultivan en viveros flotantes llamados bateas. La batea es una estructura construida en madera con grandes flotadores para no hundirse. Los mejillones se crían en las cuerdas que caen hacia el fondo, donde generan un pequeño ecosistema. En esta ría de Arousa hay unas 2.000 de las 3.000 bateas que hay en Galicia. Recoge de la piedra, es un poco más pequeño que esto. Y pasa dos meses en una cuerda. Después la hay que abrir y de esa pasamos a dos de esas. Después de cuatro meses hay que hacer el proceso desde doble. Y desde cada cuerda de esas se hacen otras dos y tres y es el proceso final ya. Y después transcurrido 10, 12 meses según el sitio, la zona, pues ya se quita para comerciar. El tamaño de 30 piezas, 27 piezas. Depende de la zona. Esta, por ejemplo, da solo 130, 140.000 kilos. Una masa lenta se puede dar menos. Después depende del sitio, pues, si es toda para marisco o si la repartes para marisco y fría. Eso depende de la forma de trabajar de cada uno. Nosotros, por ejemplo, esta que es buen sitio, la tenemos toda para marisco. ¿El verjillón todo el año, la época? ¿O hay alguna especial? A partir de junio, julio, es cuando empieza a ir a estar con carne. De marzo a abril es el desobedero. Sí. Y entonces pierde la carne y no puede estar huerto. No tiene, no trabaja en la batalla. Esperen, nosotros estamos tres. Tres. Hay gente que van dos, hay gente que van cuatro, cinco y cinco. Y esto es todos los días, es ir, venir, mirar, ir cambiando procesos. ¿Es verdad lo que dicen que es el riñón del mar, que es lo que purifica todo? Sí, sí, sí. Un mejillón, una hora, 15, 20 litros se limpia el todo, por hora. Si hay una plataforma de... Esto contaminarlo, contamina. Esto es beneficiado, es beneficiado, palmado. ¡Vámonos! ¡Vuelta gracias por todo! ¡Ada! ¡No la sé! Las Islas Cíes son un archipiélago perteneciente al municipio de Vigo, situado en la boca de la ría del mismo nombre. Junto con los archipiélagos de Cortegada, Sálvora y Ons, forman el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. La cara oeste tiene una forma abrupta, con acantilados de más de 100 metros. El lado oeste tiene laderas más suaves, protegida de los vientos atlánticos, con playas y dunas. Curiosamente, las borrascas pasan por encima de las islas que reciben la mitad de lluvia que las costas de las Rías Baixas. Al ser Parque Nacional están prohibidas las actividades que alteren los ecosistemas. Por eso mismo, la playa de Rodas fue elegida la mejor del mundo por el periódico de Guardian del Reino Unido. Ernesto, y tú, de todos los sitios por los que hemos navegado ya, para ti, ¿cuál es tu preferido? Dentro de la península, dentro de España, para mí, las Rías Baixas. Para mí es el paraíso de la vela. Ten en cuenta que las islas atlánticas, a la isla, protege cada ría. O sea, Sálvora protege la ría de Arosa, aquí Ous protege la ría de Pontevedra y Cíes protege la ría de Vigo. Con lo cual, aunque entre temporal, aquí todo el año se puede navegar. Hay lluvia y tal, pero es el sitio, para mí, para el deporte de la vela, el ideal. Siempre navegas. Y hay una afición que no la hemos visto tampoco en muchos sitios. Bayona fue la primera población europea que supo que existía América. En marzo de 1493, La Pinta, la carabela de Martín Alonso Pinzón, recaló en este puerto en el viaje de regreso del descubrimiento del continente americano. Hoy, una réplica de la embarcación descansa amarrada en el propio puerto. A ver, buenos días. Aquí te traigo un problemilla que tengo. Tengo un problemilla con el puño de escota y tal, y se nos ha hecho un poco. Yo no sé si me podrás solucionar este problema. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos vamos ya. Sí, el lunes tenemos que zarpar. Nosotros es un maestro, yo seguro que me puede sacar este problema. Si me echáis una mano a preparar y tal, lo metemos en la máquina y te la llevas. Sí, qué grande eres, por supuesto. Pues venga. Javier, ¿trabajas todo tipo de velas? Sí, ahora sí. Antes teníamos un poco más velas de astillero, de fabricación en serie. Entonces, en octubre sabíamos lo que teníamos que hacer y a trabajar. Pero ahora ya eso ya no. Ahora es trabajo individualizado. Cada semana puede entrar un genáquer, una vela de quebla de regatas, un crucerista que se va a cruzar el Atlántico. Entonces, todo diferente. Hablando de cruzar el Atlántico, pregunta obligada. ¿Dos vueltas al mundo te has hecho? Sí, yo hice la del 89-90 en el Fortuna y 93-94 en Galicia-Vescanova. ¿Ha cambiado mucho ese tipo de regata de vuelta al mundo? En mi opinión, mucho. O sea, la regata sigue siendo la vuelta al mundo. Lo que pasa es que la vuelta al mundo que hacíamos antes era muy dura. O sea, nosotros no habíamos embarcos de 60 pies, la hacíamos en seis etapas. Y nos íbamos de Uruguay a Australia, 7.500 millas. Pues nada, con cinco kilos y medio de ropa. En cuatro días nos metíamos en los 50 rugientes, navegamos por allí 20 días sin sacarnos la ropa, con un grado y medio de temperatura, viendo icebergs de día, calculando los glombers. Bueno, llegaba reventado. Y ahora es diferente. Ahora son mejores barcos, más técnico, más profesional. Más cómodo. Yo creo que para el cuerpo la otra era más dura. Y ahora no podría hacerlo. Javier, no te quiero entretener. Me tienes que terminar la vela porque zarpamos ya mismo. Pues seguimos, ¿no? Estamos en el puerto de Vigo, el primero de España en toneladas de pescado, el segundo de Europa tras Amberes y el tercero en movimiento de mercancías. Es impresionante el traje. Fue fundado por los romanos en el siglo I. A partir del crecimiento de la pesca en el siglo XVI, empezó a ser uno de los más importantes de Galicia. Tras la pérdida de las colonias americanas, sobre todo Cuba, se instalaron aquí muchos de los emigrados de aquel país, haciendo que floreciese el comercio y creciera el puerto hasta lo que es hoy. El puerto de Vigo es un referente pesca a nivel europeo en el mundial. En pesca fresca somos el primer puerto, no solo de España, sino de Europa, pero en pesca para consumo humano, es decir, pesca congelada, pesca fresca y conservas, somos el primer puerto del mundo. No hay ningún otro puerto en el mundo que acredite, que mueve más pesca fresca, congelada y conservas que el puerto de Vigo. El puerto de Vigo se encuentra en una zona industrial más importante de Galicia. El 80% de los contenedores de Galicia salen del puerto de Vigo, que es además un puerto exportador. Exportamos más de lo que importamos y, por tanto, somos un puerto de referente a nivel galiego y a nivel español en el tema del tráfico de mercancía general. El puerto de Vigo tiene, entre sus tráficos, aparte de la pesca y los contenedores, por ejemplo, también el tráfico de vehículos nuevos. Somos el segundo puerto de España, en algún caso el primer puerto de España, de movimiento de vehículos nuevos. Tenemos aquí la factoría Citroën-Peyot, que mueve el 80% de los tráficos, pero también somos un puerto zap, es decir, un puerto que trae coches de todo el mundo y aquí se distribuye, se desembarca, se vuelve a embarcar con un sistema de distribución que nos da las especiales características de nuestro puerto. Tenemos 14.000 hectáreas de agua abrigada y es un puerto seguro que nunca cierra en todo el año. Gracias. Hola, buenas tardes. Mire, veníamos a probar los beneficios del agua de mar y esto del mundo de la talasoterapia. Está en el sitio indicado. Muchas gracias. Bueno, por favor. Muy bien. ¿Tiene que estarlo? Muy bien. Aquí a mano derecha tienen los vestuarios, se cambian y por ahí está aquí está, tienen la entrada a la piscina de agua de mar. Gracias. Muchas gracias. 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 Pues en nuestro centro de talasoterapia, tanto nuestra piscina como todos los tratamientos, lo hacemos todo con agua de mar. Los beneficios que tiene la talasoterapia es que las propiedades del agua de mar y la composición del agua de mar es exactamente la misma que nuestro cuerpo humano. Lo que conseguimos cuando nos sumergimos en el agua de mar es que nuestro cuerpo se deshace de todo lo que nos sobra y reabsorbe todo lo que necesita. El que nos sintamos con esa fatiga, ese cansancio, esa relajación al salir, es por toda esta reacción química que ha tenido lugar. Además de nuestra piscina de agua de mar con chorros desde la planta de los pies hasta las cervicales, disponemos de cabinas terapéuticas donde podemos dar tanto tratamientos de belleza como tratamientos terapéuticos. La ventaja que tienen, por ejemplo, las algas liofilizadas, que es uno de los componentes que utilizamos en nuestros tratamientos, es que en un kilo de algas encontramos las propiedades de 250 litros de agua de mar. El vino albariño es una variedad de uva blanca de Galicia y el norte de Portugal. Cambados es la capital histórica asociada a este vino. Se dice que este tipo de uva llegó a Galicia traída por los monjes de Cliní al monasterio de Armenteira y desde allí se extendió su cultivo por toda la región. La denominación de origen Rías Baixas fue creada en 1988. Este tipo de uva, la albariña, estuvo a punto de desaparecer por su fragilidad, pero ahora produce uno de los caldos más buscados de España. Esta uva tiene tanto éxito que desde 1996 se cultiva en California y en Estados Unidos también tiene denominación de origen. Hola. Buenas, ¿qué tal? Venía a tomarme un vino y que me contaras qué características tiene el vino albariño y qué le diferencia tanto de otra uva blanca. Lo que hace a este vino diferente es la uva. El albariño es una variedad autóctona de Rías Baixas que lleva en esta zona, sobre todo en Cambados, desde toda la vida. Más del 85% del albariño que está plantado en Rías Baixas está plantado aquí. El vino tiene un color amarillo pajizo, pero ya si la olemos es muy fresca, muy cítrica, muchas hierbas aromáticas. Eso, sobre todo, es lo que hace al albariño diferente. Y se nota muchísimo la influencia del mar. El océano Atlántico hace que nuestras temperaturas sean mucho más suaves, hace que tengamos vientos que son muy importantes en la época de maduración porque seca la uva y entonces le va a dar una personalidad fuerte al albariño y sobre todo al albariño del Valle del Salmero. Es el entorno ideal. Yo creo que el albariño se puede plantar en muchos sitios, pero como en Rías Baixas y como en Cambados no vamos a ser capaces de tener o va a tener unas características y una personalidad diferente. Chinchen, muchas gracias por haber venido y a seguir disfrutando. Gracias por venir aquí en la cuna del albariño. Gracias. Perfecto, chao. Desde el alto del monte de Santa Tecla, en Aguarda, podemos disfrutar de una vista privilegiada de la desembocadura del río Miño. Este río, el más largo de Galicia, constituye la frontera natural entre España y Portugal y en Aguarda, donde desemboca, alcanza los 2.000 metros de anchura. Su margen final está ocupado por un largo arenal en el que se han formado tres playas fluviales y donde sus aguas cambian de grado de salinidad a medida que lo hacen las mareas. Pasear por las calles de Tui nos harán entender por qué fue declarada Conjunto Histórico Artístico. El casco antiguo tiene estructura medieval, con angostas y estrechas calles, con casas nobles y plazas que desembocan en la catedral de estilo gótico y románico. Esta catedral es casi una fortaleza, incluso con almenas. La muralla del siglo XII rodea la villa. Tui ha sido una ciudad con una vida comercial muy intensa que ha visto crecer su patrimonio a lo largo de los siglos, gracias a su condición fronteriza con el vecino Portugal. En las Rías Bajas hemos vivido momentos emocionantes, llenos de belleza, de una naturaleza a veces dura, pero siempre generosa. Su cultura y tradiciones nos han dejado una profunda huella. Nuestra aventura continuará en Huelva y Cádiz. Nuestra aventura continuará en Huelva y Cádiz.